En el mundo de la informática nos gusta jugar Con el teclado hacemos clic, aprendemos sin parar Bites and Bits, Ones and Zeros in the mix Let's explore the digital tricks, Tech Adventures come and fix Bites and Fix, unos citeros por aquí Vamos a explorar sin fin, aventuras Tech por descubrir The mouse goes click, the screen lights up We open apps with just one touch The internet's a place so wide, full of fun and things to find El ratón hace clic, la pantalla brilla, abrimos apps Con solo una pulsación sencilla El internet es un lugar tan grande, lleno de diversión y cosas interesantes Bites and Bits, Ones and Zeros in the mix Let's explore the digital tricks, Tech Adventures come and fix Bites and Bits, unos citeros por aquí Vamos a explorar sin fin, aventuras Tech por descubrir Let's type a code, let's make it run Learning to program is so much fun From A to Z, we type away Building new worlds every day Vamos a preclear, un código genial Programar es súper divertido, esencial De la A a la Z vamos a escribir Nuevos mundos cada día, vamos a construir So many things that we can do With technology, it's up to you Every click, every key Opens up a new world to see Tantas cosas que podemos hacer con la tecnología Tú puedes escoger Cada click, cada tecla Abre el nuevo mundo, a explorar con destreza Bites and Bits, Ones and Zeros in the mix Let's explore the digital tricks, Tech Adventures come and fix Bites and Bits, unos citeros por aquí Vamos a explorar sin fin, aventuras Tech por descubrir Let's type a code, let's make it run Learning to program is so much fun From A to Z, we type away Building new worlds every day Vamos a preclear, un código genial Programar es súper divertido, esencial De la A a la Z vamos a escribir Nuevos mundos cada día Nueve computers, we love to play We love to play Wäääääää